y es tiempo de conocer toda la información cultural que se genera en la Bogotá región. Esto es por Colombia, por el fallecimiento luto en nuestro país, por el fallecimiento de uno de los más grandes representantes de la música popular, el gran Darío de Jesús Gómez Zapata, mundialmente conocido como el rey del despecho, falleció ayer en la noche en una clínica de Medellín, luego de llegar sin signos vitales al centro asistencial. A pocos meses de celebrar 46 años en la música, el artista que posicionó la canción Nadie es Eterno en el Mundo se despide de este plano terrenal, tras una cosecha de innumerables éxitos musicales, reconocimientos y conciertos que le permitieron estar en los escenarios más importantes del país, pero que desde su humildad también cantó en parqueaderos y plazas municipales en el territorio nacional. A través de un comunicado, la clínica Colombia informó, el paciente ingresó sin signos vitales y fue llevado a la sala de reanimación en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados y finalmente se declara su muerte a las 19 y 31 pm. Tras el impacto de la noticia, decenas de personas salieron a las calles y llegaron hasta la clínica en medio de su dolor para rendirle homenaje. El rey del despecho se ganó esa corona y llegó a los corazones de los colombianos por su sencillez y por ser uno de los principales precursores de la música popular en el país, con más de seis millones de discos vendidos. Su amor por la música inició a los 14 años en San Jerónimo, Antioquia, un talento de exportación que se apoderó de los corazones de los colombianos. Artistas, celebridades y miles de colombianos han compartido en sus redes sociales mensajes para el rey con el que acompañaron sus penas con su música. No quiero ni pensarlo ni creerlo de que se nos haya ido nuestro ídolo Darío Gómez, el cual teníamos presentación esta semana en Bogotá, en Círvalo Pués y muchos conciertos. No quiero ni pensarlo. Me parece mentiras lo que dicen que haya muerto nuestro Darío Gómez, nuestro rey, protector de la música popular y el creador, el que nos enseñó a cobrar, fue Darío Gómez. Este intérprete del despecho convirtió en éxito una adaptación del hit mundial de Gloria Gaynor, I Will Survive, y como una nueva canción escaló en la radio nacional hasta quedar impregnada en la memoria de los colombianos, Sobreviviré. Tengo mucho que entregar, lo has de saber, que no haces falta, sin ti sobreviviré. Al inicio de este 2022 fue reconocido en Pereira por los Latino Music Awards, escenario en el que expresó no quererse retirar de la música y compartió con sus seguidores el deseo de materializar canciones que rondaban en su cabeza para seguir hablando del amor. Vuela alto, rey del despecho. Pasen su tumba y jóvenes de colegio...